Econón, buen día, buenos días. Hoy esta mañana querríamos estar con vosotros a vuestro lado por muchos motivos. En primer lugar, para devolveros siempre que tenemos ocasión, queremos agradeceros toda la solidaridad que el pueblo vasco ha dado siempre a Cataluña y más concretamente en nuestros últimos años de intensa represión que estamos sufriendo. Hace ya más de tres años que el presidente de Hombro Cultural, José Luis Cuchart, está encarcelado, como sabéis, conjuntamente con el resto de presos políticos y exiliados. También querríamos estar a vuestro lado porque somos de los que compartimos luchas, la lucha por la democracia, la lucha por la paz, la lucha por resoluciones siempre pacíficas de los conflictos políticos y por eso, por los que estáis al frente de estas iniciativas que permiten fortalecer nuestras sociedades alrededor de estos valores compartidos, de la democracia, de los derechos fundamentales, de la paz, por ese motivo también esta mañana querríamos estar con vosotros. Las circunstancias no nos lo permiten, pero de corazón nos tenéis a vuestro lado, ahora y siempre.